¡Hola, positivos y positivas! A nuestra mente le encanta engañarnos y hacernos creer que todo es conforme a nuestros deseos. Tú deseas gustarle a otra persona tanto como ella te gusta a ti, pero a veces la realidad es distinta. El teléfono no está roto, no te falta batería, no tiene mucho trabajo, no está agobiado ni necesita tiempo. No, el que necesita tiempo eres tú, porque no estás escuchando las señales que dicen que no le interesas. Hoy, en Tu lado positivo, voy a contarte cuáles son las señales que indican que no le gustas a la otra persona. Antes de nada vamos a aclarar que nada de lo que comentemos hoy es señal inequívoca, pero sí que se acerca a la idea de que no le interesas lo suficiente. Como dice Greg Berendt en su libro ¿Qué les pasa a los hombres? Siempre puede haber alguna excepción, pero en casi todas estas circunstancias lo normal es que no esté por ti. ¿Cuáles son las señales que muestran la falta de interés? Tú eres el primero que lo ha experimentado. Cuando alguien te interesa de verdad, no paras de mirar el móvil y haces lo que sea por ponerte en contacto con él o ella. Si no tienes el teléfono, llamas a un amigo que la conozca o te buscas la vida para mirar en redes sociales, para saber dónde trabaja o estudia, qué hace y cómo localizarla. Y claro, si a ti se te despierta ese nivel de motivación, ¿por qué a la otra parte no? Bueno, puede que le gustes algo, no te digo que no, pero también puede que en este momento no tenga la motivación suficiente como para vencer la vergüenza, la pereza, salir de su zona de confort o buscar tu contacto y llamarte. No lo justifiques, no está ocupado, no es alguien tímido, ni ha perdido tu número, sencillamente no te llama porque ahora no tiene el interés suficiente. ¿Lo tendrá en el futuro? No lo sabemos. Deja que todo fluya sin presiones. No busques el contacto indirecto, no le mandes un mensaje y te disculpes diciendo que te has equivocado de persona para que sepa que estás vivo. No espies qué hace, con quién y dónde. Y sobre todo, no malinterprete su ausencia. Elige la explicación más sencilla, lo demás es engañarte. Si por regla general, él o ella antepone sus aficiones, su tiempo, sus prioridades, sus amigos, su familia, su trabajo y su mundo a ti, es que no te quiere como tú necesitas. Es cierto que en pareja todos necesitamos nuestro espacio para estar con otras personas o estar solos. Pero tú no puedes ser el último de la fila. Que si va a ver a su madre, que si hoy sale con la bici, que si ayer se quedó a trabajar hasta las 12 de la noche, que si tiene un evento familiar este fin de semana y tú dónde quedas. Habla de esto con tu pareja. Trata de llegar a un pacto con el que los dos salgáis ganando. Si no lo consigues, es que no eres una prioridad en su vida. Así que elige una vida a medias con esta persona, en la que ahora ya eres una alternativa pero no una prioridad, o tomarte un tiempo para decidir qué tipo de relación deseas. En un momento determinado de la relación, el compromiso es básico. Sobre todo cuando uno de los dos lo demanda. Compromiso no es casarse de blanco y por la iglesia, es tener un proyecto de vida juntos o una propuesta de ello. Entiendo que dos personas que acaban de conocerse no puedan comprometerse, no saben si van a encajar y puede haber miedos. Pero hay parejas que llevan años y una de las partes desea casarse, vivir juntos, tener hijos, comprarse una casa, compartir una vida, un proyecto. Si la persona te da largas es que no lo tiene claro o que no es su estilo de vida. Hay personas a las que no les gusta el compromiso, ni desean tener casa, hijos y perro. Pero cuando esto es así, sería muy honesto que lo dijeran de antemano. Así sabrías a qué atenerte. Conozco muchas mujeres, más que hombres, que por miedo a perder a sus parejas, no les dicen de entrada que desean ser madres, casarse y tener una vida juntos. Piensan que si de entrada tienen este tipo de conversaciones, su pareja puede sentirse agobiada y salir corriendo. Y yo les digo que cuanto antes salgan corriendo, mejor. No tengas miedo a mostrar tus cartas. Si está interesado en ti, te dirá que le gusta el proyecto común y que desea tenerlo contigo en su momento. Pero no se sentirá agobiado. Hay muchas personas maravillosas que desean lo mismo que tú. No pierdas el tiempo con quien te da largas, porque además, como mujer, a partir de una edad, el tema de la maternidad se nos complica. Son muchas las mujeres que he conocido sobre los treinta y tantos, que han roto con sus parejas después de varios años al no tener compromiso, y se ven ahora con una edad en la que más que una vida en pareja se plantean ser madres solteras, porque se ven sin tiempo para encontrar un hombre con quien poder ser madres. Si tu pareja no tiene claro el proyecto de vida contigo, pídele un tiempo para que se aclare y si no te lo da, decide seguir con esa incertidumbre en la que puede que nunca te cases con él o ella o seguir viviendo de esta manera más incierta. No le des más vueltas. Si estás en el inicio de una relación o en medio de ella y sales con una persona que no se preocupa por tus necesidades, no te quiere lo suficiente. Está claro que nuestra felicidad no puede estar en manos de otra persona. Sería agotador para la pareja saber que tiene que estar pendiente de tal manera que el otro se sienta seguro, protegido, querido y feliz. Vale, pero las parejas existen, además de para pasarlo genial juntos, para darse apoyo mutuo, poder hablar de lo que nos preocupa, de nuestros miedos del futuro o de los problemas del trabajo, porque además de pareja tienes un amigo. A veces no necesitas que el otro te dé soluciones, basta con que te abracen o te escuchen. Pero si en casa te dicen me tienes amargado con este tema, solo cuentas problemas, o si ante los problemas personales, como de dinero, de trabajo, de conflictos, te dejan solo, es que no te quieren. Hoy en día las parejas tienen un sistema de convivencia y un sistema económico muy distintos al de antes. Antes era de cajón, que te casabas en gananciales y lo del matrimonio era del matrimonio. No se trata de juzgar que era mejor o peor, pero ahora son muchas las parejas que conviven o se casan y cada uno tiene su cuenta o incluso viven con niveles socioeconómicos distintos. Unos ganan más y gastan más o se dividen las vacaciones a medias a pesar de que uno gane menos. Para gustos, colores, y cada pareja debe gestionar su economía como ellos decidan, pero lo que no es de recibo es que uno atraviese dificultades y el otro no arrime el hombro. A veces se ayudan más entre amigos que entre parejas. No se olvida de llamar, no se olvida de tener detalles, no se olvida de enviar un mensaje, de preguntarte cómo estás, le apetece tener relaciones sexuales, pasar tiempo contigo, besarte, dar muestras de cariño. De alguna manera te hace saber que le gustas, cada uno a su manera. Hay personas más sensoriales a las que les gusta abrazar y besar, otras son más detallistas y te mandan un mensaje precioso o te preparan la cena cuando estás cansada. O puede que sea de las que les encanta verbalizar lo guapa que estás o lo mucho que te ama o desea. Se nota cuando alguien está por nosotros. No dedica tiempo, atención, detalles, nos prioriza. Recuerda, tienes derecho a que te quieran como tú desees ser querido. No bajes tus expectativas porque alguien te ofrezca las migajas. Ahí fuera hay un montón de personas deseando compartir contigo tus aficiones, tus valores y su tiempo. Están deseando darte todo el cariño y atención que mereces, así que no pierdas el tiempo con la persona equivocada. Da igual que lleves esperándola meses, un día más es más tiempo perdido. Y ya sabes, no olvides suscribirte al canal para ver más contenido como este. Hasta el próximo vídeo.